Toluca vs. FC Juárez. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 15. Toluca no quiere meterse en problemas en las últimas jornadas y buscarán prolongar la racha negativa de Juárez. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca recibe este martes a FC Juárez, en partido correspondiente a la jornada 15 de clausura 2022, en la cancha del Nemesio 10. El encuentro será transmitido por la señal de Tudna a las 9 horas. Los dirigidos por Igancio Ambriz vienen de ser goleados contra Tigres, por lo cual han comprometido su boleto a repechaje. Sin embargo, se enfrentan al último lugar en la tabla, teniendo la obligación de derrotarlos y no quieren llegar a las últimas jornadas con la presión de depender de otros resultados para meterse a la repesca. Alineación probable de Toluca, Gutiérrez, López, Huerta, Torres, Ortega, Jota, Rodríguez, Fernández, Sierra, Baeza, A. Rodríguez y González. Por su parte, los dirigidos por Ricardo Ferretti están condenados a terminar último en el torneo y en la tabla de cocientes. Sin embargo, quieren terminar el clausura 2022 de manera decorosa ante su afición. Alineación probable de FC Juárez. Rodríguez, Olivera, Mora, García, Arribas, Esquivel, García, Arce, Galván, Santos, Silbera.